¡Buenosco TV! Aquí estoy en una conversación con Jay Fonseca. ¡Jay Fonseca! ¡Muy bien! Papi, te ves a otro fucking nivel. Gracias, me gustan tus gustos. Sí. No, no, mano. Honestamente te lo estoy diciendo. Dije, enseña a grabar esta pendeja ya porque yo... Muchas veces los podcasts sin grabar a veces salen hasta mejor que grabar. Sí, sí, sí. Y estaba hablando un montón de cosas y yo, mano, en verdad... Obviamente de la última entrevista para acá, incluso hasta del concierto que fuimos juntos de Balcony. Sí, sí, sí. Broder, el cambio se nota, tú sabes, la tonificación. ¿Estás haciendo crossfit? Crossfit y pesas también. O sea, voy dos veces al día. Trato de ir dos veces al día todos los días. Hay días que no puedo, pero 99% del tiempo voy dos veces. ¿Cuánto has bajado ya de peso hoy, Jay? Pues en las libras completas son 106 libras. Pero honestamente, la cantidad de besos en músculo es lo que me ha impresionado. O sea, sí hay una diferencia en... Por ejemplo, puedo usar ropa medium, pero no me suble porque los pantalones... ¿Di rock, cabrón? No, no, no. Obviamente no estamos a ese nivel y no aspiro a ese nivel. Pero sí, o sea, eso... Honestamente, nunca pensé que si iba a ser un issue en mi vida. O sea, es como... Que no te suman los pantalones porque tienes mucho muslo. O por ejemplo, otro día, el Gabán, este... ¡Folk! 42, por los brazos me dicen, no te pongas eso porque te ves como si estuvieras showing off. O sea, yo creo que es lo que me sirve. O sea, entonces, este... Vamos a hablar de las cosas que... Porque me ha pasado. De las cosas que... Sí, no, tiene que ser... Tú tienes que ver que has estado en ropa, no te voy a ir. Uno como obeso, bajar tanto de peso, cosas que jamás en tu vida esperaste vivir. Ajá. Uno primero entra a las tiendas como Zara en Puerto Rico. Ajá. Pues yo no espero nunca entrar a Zara y que me sirve un pantalón 32 de Zara. Para mí eso es el logro más grande de la historia. O sea, para ti estás sumamente obeso. Estás diciendo obviamente que son cosas que jamás en tu vida empezaste a vivir. ¿Qué otra cosa realmente para ti se te... No quiero contestar la pregunta. No, 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 no. No quiero ver la intimidad porque yo en la intimidad sé que debe estar dando una felpa, cabrona. Así que yo no te voy a preguntar algo que yo sé porque lo estoy viviendo. Una felpa, cabrona. Pero full. Sí, no, pero te voy a decir algo. Rodríguez Terry, fui donde era de hacerme la evaluación para operarme porque aunque yo no me hice la barátrica que rebajan más lento y demás, contrariamente a la gente de la barátrica que rebajan mucho más rápido, mucho más directo, él sigue habiendo unas partes del cuerpo que no se recogen. Entonces, y él me dice, bueno, hay unas partes del cuerpo, que te puedo ayudar a destacar. Y obviamente, pues, una de ellas fue parte del cuerpo interesante. Entonces, pues, yo, pero de verdad, me dice, sí, sí, funciona mejor. Y entonces, nada, me, en fin, o sea, te quería decir para que, no sé si te quieres operar. ¿Tú has pensado operarte? Porque yo, 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 yo de verdad, cuando fui donde él me convenció de que debería hacerlo. O sea, yo fui donde él a preguntarle, mira, ¿de verdad tú crees que, eh, porque obviamente con, 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 yo llegué a pasar casi 400 libras. O sea, que, que yo siempre, yo fui mucho más gorda que tú. Sí. Y, por tanto, el, o sea, al, al, cuando empiezas a recoger, pues, llega un punto que ya no recoge mucho más. Y él me dice, o sea, de hecho, por eso es que estoy haciendo todo el ejercicio de pesas que estoy haciendo, y me veo así más tonificado, es porque tonifícate lo más que puedas para entonces operarte. Así que, Rodríguez, tiene que poner una fecha, porque ¿sabes para cuándo tienen la fecha? ¿Para cuándo? Para el 2025. Ah, no, pero es que aquí los cirujanos están, o sea, aquí los cirujanos están, son malconios. No, no, entre él y, no, no, entre él y Montalban para una cita para, este, para botox y fillers. Y fillers. Este, fíjate, ¿no? Entonces me dice, la cosa es que él me dijo que me quiere hacer cosas que yo nunca pensé que me iba a querer hacer. Me dijo, quiero rellenarte aquí, ponerte tu grasa que te saca de acá, ponértela acá, este, y yo pensaba, yo de esa coña yo pensaba que un rebajal me daba. Pero bueno, pues no, ahora tengo otros problemas. Sí. ¿Tú sabes cuál es el problema que yo tengo ahora? Yo fui, en el caso de tú fuiste, bueno, que ambos son mis panas, yo tengo, bueno, Montalban, la conozco, y donde ella, yo me rellenaba. Yo no la conozco, no sé. Sí, yo me he rellenado aquí, yo tenía dos lapas aquí, y yo me puse un poco de los fillers. Coño, pues contáctame con Montalban, ya que me llevaste con este vas boni, Montalban. Está bien, no, yo te puedo tratar de, yo te puedo tratar de, de dar el número directo de ella, a ver qué cita tengo. ¡Guau! Para el 2024 duro es que tengo la fecha. No, no, es que no quiero decir en cámara que te puedo ayudar a que te cueles. Ah, ok. Sí, sus clientes y sus pacientes se molestan. Esa es la verdad. Pero al final le puedo tratar de que te cuele, Montalban. Es su día libre, es su día libre. Saluda a Montalban y se lo hace por su... Yo no la conozco, no. Seguramente deben estar bastante molestos con lo que acabo de decir. Pero, nada, dicho eso, yo también, que es pana mío, Eric Adler. Adler, seguro es pana. Que es el que me ha, con lo que me hago el pelo, que estuve recientemente en una cita. Siempre tienen que entender que estamos hablando de las cosas que nos queremos hacer porque bajamos de peso. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que yo pillo pelo? Sí. Y yo me he hecho dos operaciones. Que pasa el pelo que no me ha operado, pues se me sigue cayendo. A mí me quedaba una tercera operación que le piché y le ignoré, y le ignoré, y le ignoré, y le ignoré. Hasta ya hoy. Ya me la voy a hacer, estoy haciendo fecha. Cuando voy a la evaluación, me doy cuenta que una de las cosas que la gente me dice, mira, cabrón, bajaste de peso y te ves más orejón. Y es que sí, la cabeza. Ay, por favor. Papi, sí. Papi, me hicieron una prueba allí de cómo quedarían mis orejas más pegadas aquí, y me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, y voy a hacer un vlog de cuando me esté echando las orejas para atrás. Así que son un montón de cosas. No me digas que vas a crear la cuenta de las orejas de molusco. No me jodas. Yo soy las orejas de molusco en Instagram y en TikTok. No, no, pero en serio, me lo voy a pegar y lo voy a hacer. Pero sí, espérate, está bien, porque también si yo fuera a hacerme todas las cosas que pueden mejorar, imagínate, o sea, no terminaría. Papi, yo no, pero fíjate, algo que no voy a hacer, yo he visto compañeras de trabajo que están mamándose el Botox. O sea, se están consumiendo Botox, incluso en Puerto Rico hay escasez de Botox por culpa de, te estás conocida, famosa. Pero es que soy mundial, no es Anaquina. Papi, pero se ven desfiguradas. Una cosa es hacerte cosititas con los fieles, tu cara rebajó mucho, pero una cosa es que tú se note, cabrón, que tú te estás mamando, o sea, te estás comiendo el Botox. Una pregunta, y el tío Espinoza, que es la máquina, él tiene la máquina, porque está obviamente Adler, que es el que espana a nosotros y que hace un trabajo brutal, y es el pionero en esto. El pelo. El pelo del pelo. Y no, y Adler hace de todo. Sí, sí, la narices y un montón de madres. Sí, no, y olvídate, yo he visto cosas que el tipo hace que son maravillas. O sea, va a quedar lindo. Y Rodríguez Terri, todos son caballos. Estamos hablando de doctores élites aquí en PR. Sí, viene gente del mundo entero, o sea, literal, es como Juan Salgado con el tatuaje. Exacto. O sea, que viene gente del mundo, porque yo quiero tatuarme con Juan Salgado. O sea, yo quiero hacerme una operación con Eric Adler, o el dermatólogo Ortizia Espinosa, Montalban, como mencionaste. Obviamente Rodríguez Terri, que es la persona a la que yo confío para que me vea desnudo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tú sabes que me estás hablando los otros días yo subí un pie. Sí, Juan Manuel, tú sacas, tú no te importas, a mí sí, a mí eso... Yo me puedo desnudar donde sea, a la hora que sea, no tengo ningún tipo de problema. No voy a hacer una competencia aquí, no se desnuda aquí. No, 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 no. O sea, me gusta tu podcast, me gusta que tenga flow, pero no... No, no, yo no puedo hacer tanto, el doctor no tengo ningún tipo de problema. Pero estás hablando de operarme el abdomen. Yo subí un video de haciendo dos ejercicios que son sumamente difíciles, que son los push-ups pegados, porque el push-up bien hecho es que la nariz casi toque el piso. O sea, la roce. Pap, y obviamente el que te tiras al piso con las piernas estiradas para atrás, se me olvida el nombre, los Kerber. Y entonces, básicamente, pues mi barrilla, yo hago ejercicio sin camisa, porque yo no tengo complejo, no tengo problema. Ah, ese es B-Ops. Pap, pap, pap. Y entonces, tengo que admitir que a mí me molesta el exceso de piel que ahora mismo tengo, pero, hermano, me he mantenido fiel a mi decisión de no operarme. ¿Pero por qué? O sea, a mí no me... O sea, ¿cómo te digo? No me sorprende, porque tú siempre has sido un tipo más seguro de ti mismo que yo. O sea, yo siempre tengo mucha más inseguridad. Yo soy un tipo que... O sea, yo necesito ayuda psicológica, psiquiatra, toda la cosa. Es crónico, ¿no? Un tipo tan brillante como tú y que te paras con una seguridad cabrón al frente del micrófono. En temas políticos yo voy a mí, eso es otra cosa. O sea, es mi trabajo. Sin tu conocimiento. En cuanto a lo que yo hago de trabajo. Claro. Pero en cuanto a mi propia figura y mi propia persona. Sí, que es otro tema. Esos son otros temas. O sea, para mí siempre ha sido como que... Es que también tienes que ver... O sea, ¿cómo te explico esto? Es que es un comentario que mucha gente me hace. ¿Cómo es posible un tipo tan seguro de sí mismo en el trabajo? Y que proyece tanta seguridad. Se haya abierto con todo este nivel de inseguridad. Y yo le digo a la gente que una cosa... O sea, son temas aparte. Y te puedo dar un ejemplo concreto. O sea, toda mi vida... Yo he sido un tipo, por ejemplo. Si yo te digo un dato, te digo una investigación y te digo... Ah, siempre buscamos... O sea, desde que soy chamaquito. Es como que sí, pero eres un gordotetón. O sea, es como que ese era siempre el punchline. O sea, llega un punto en que tú dices... Todo el mundo te dice que tú eres un gordotetón porque tú eres un gordotetón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando buscas salir con la muchacha, es como que... Sí, eres inteligente, qué sé yo, pero... Entonces, ¿qué? So, siempre era... Te puedo dar un ejemplo de adulto. De cómo... Ah, es que Jay y yo no nos hablamos porque es que... Pues, la jeva que le gustaba está saliendo conmigo. Esas te dicen... Lo cual era falso. Oye, tú sabes de quién estoy hablando, pero después hablamos. Y es como que, bueno, en verdad, it's not true. Pero, nada, o sea, ese tipo de cosas es la forma de... Y bendito es que el gordito soñando con longaniza. O sea, el perro soñando con longaniza. So, llega un punto en que... O sea, llega un punto que te afecta en tu carácter personal y emocional. Aunque yo siempre iba a mí en todas las otras áreas. Y te puedo decir... Tengo que decirte algo de la pasada de entrevista. Y prometí no hablar mucho, así que voy a ir al grano y me callo. La pasada de entrevista a mí me afectó mucho. Yo después de que la vi, yo lloré muchísimo después de verla. Y no sé si... Después me arrepentí de haberla dado. Después dije, no, era lo correcto. Pero me convenció de haber abierto al tema. Cuando eso estaba básicamente 30 y pico libras más que ahora. Pero menos tonificado, etc. Pero me pasó una experiencia brutal en Zara, precisamente. Fui a estas tiendas que yo nunca iba. Y me pongo, empiezo a ponerme ropa. Y cuando veo que me sirve un pantalón 634, 36... O sea, yo no me pongo esas ropas desde tercer grado. O sea, en cuarto grado ya yo no era 34. ¿En tercer grado tú eras 34? Ya en cuarto grado, quinto grado yo era 38. Y en octavo grado yo era casi 50 ya, 40. ¿Tú te comiste a las empleadas del comedor escolar? Déjame decirte, las empleadas del comedor escolar... ¡Wow! Yo le debo a mis empleadas del comedor escolar, a Margarita y a Doña Rosa, las dos. Les debo... O sea, esas señoras eran locas conmigo. Ellas o modiaban o me amaban. Pero algo hicieron porque ellas me servían. Y después de servirme me decían, ¿quieres pegado? ¡Oh! Hacían lo mismo conmigo. Sí, hijo. Es que es tan bueno, vete a comer. Exacto. Entonces, como yo no comía, yo no tomaba leche, ni el postre, ni la perita que te ponían así de postre, pues ellas me echaban dobles racios. ¿No te gusta leche, la leche de la escolar? No, nunca. ¿A mí me gustaba la leche? No, nunca. Ningún tipo de... No sé, porque nunca me gustó. La cosa es que, en fin, pues me encontré otro día una persona, bueno, otro día me encuentro esta persona y me dice, mano, te agradezco por haberte abierto sobre el tema. Yo estoy seguro que a ti te llegaron mil personas con lo mismo. No, no, no. Pero esta persona en específico, mano, yo lo conozco del box de CrossFit. Él va a un box de CrossFit que yo vi de vez en cuando. Tipo súper prensado, mucho más prensado de lo normal. O sea, un tipo que compite. Y él... Y yo siempre he conocido a un tipo bien bicho. Pero bien... Como que, mano, el tipo nunca me saludaba, mano. Y si algo que tú eres, cuando tú eres gordito, y tú vas a gimnasio, tú vas a hacer chiste a todo el mundo. Claro. Porque tú quieres caer bien, tú quieres el gordito, para que no te tripeen, pues tú te tripeas a ti mismo. Y tú vas a ir a hacer... Pues yo todavía soy así. Yo trato de caerle bien a todo el mundo. Yo hablo a todo el mundo en el gimnasio. Tú vas a ver que todo el mundo va a decir que yo le hablo a todo el mundo, a todo el mundo. Ok. Y la cosa es que viene este chamaco y me empieza a hablar, mano, tengo que decirte... Y él nunca me saludaba. Era de los tipos que viraba la cara. Y yo, no sé, mano, le caería mal. Y empieza a decir, me tengo que decirte que vi la entrevista de Molusco. Existe. Y tocaste una fibra en mí bien fuerte. Y tengo que confesarte algo. Yo soy un tipo con tendencia a suicida. ¿Sí? Y mi gran complejo es que yo era tan y tan flaco que todo el mundo me tripeaba de chamaquito. Y el gimnasio se convirtió en mi lugar de poder aumentar de peso. Y si yo no como y le meto y hago todos los días ejercicio, rebajo y vuelvo a ser el chamaquito buleado en la escuela. Wow. Y eso me hizo tener tendencia a suicida y yo tengo pensamiento de suicida todo el tiempo y tomo medicamentos para esto. O sea, como que... Al revés. Exacto, al revés. O sea, todos tenemos una lucha allá arriba. O sea, no sé si viste el disco último en Teilo Suicida, el número uno, en las diez posiciones, las diez de Billboard número uno, las diez son de Teilo Suicida. Compiéndose en la madre. Todas son, todas son canciones de la salud mental. Tú búscala, todas las canciones son de que estamos destruidos acá arriba porque nosotros estamos en una lucha mental y yo sé que todo esto, ¿verdad? Este mensaje yo lo he dicho mucho y quizás aburre y quizás lo editan o lo que sea, pero... No, ¿qué dices? Este mensaje de buscar ayuda porque gente es que nosotros no estamos hechos para vivir en este mundo solos, encerrados en un cuarto y viendo las redes sociales. Nosotros, hermanos, compartíamos la crianza de los hijos, nos ayudábamos los unos a los otros, tenemos una comunidad y estamos solos, solos más que nunca. Y por tanto, en el caso de los obesos, ¿cómo resolvemos? Comiendo. Resolvemos metiéndonos, ¿verdad? Comiendo con la ansiedad, alimentándonos, o sea, metiéndole comida como loco. Y por eso, o sea, yo le digo a este muchacho lo contrario, Como la lucha de él es como lo contrario y todos estamos mentalmente complicados después de la pandemia, pero especialmente desde que las redes sociales se convirtieron en una herramienta, a jugar una herramienta para conectar con gente, pero entonces para aislarme de la gente también. Y se ha convertido más en vivo en mi mundo encerrado y la gente joven, Molusco, en los números de crisis y a este mensaje lo digo por la gente joven que es tu target principal. Tú tienes entre 12 y 24 años, la gente con necesidad de salud mental ha aumentado tan dramáticamente que para que tengas la idea se estima hoy día que 7 de cada 10 van a necesitar ayuda y no la están buscando porque es que es que simplemente aceptar que yo necesito ayuda, ¿qué es eso? Pues sí, tú necesitas ayuda, yo la necesito. El problema básicamente se ha convertido en que las redes sociales es una herramienta sumamente importante. Gracias a las redes sociales tú pudiste llegar a la fibra de ese pana por este podcast aquí en YouTube. Y se utilizó, y mucha gente utilizó tu entrevista anterior y que yo te tengo que adelantar que primero agradecer que te haya abierto como te abriste porque, hermano, cuando somos influyentes entre un sector de personas no es una obligación pero al final del día fue bien. Cuando yo analizo tu entrevista y yo te conozco hace muchos años, yo sé cómo tú eres, tú no te abres con todo el mundo, tú y yo hemos tenido conversaciones bien profundas pero bien limitadas y de cierta manera me agrada que sea así porque no se puede abrirse uno con todo el mundo. pero cuando yo analizo pues yo por lo regular no veo la gente, yo hago esta entrevista pero yo no la vuelvo a ver. Yo veo los clipsitos que subimos a Instagram o a TikTok. Volverla a verla pues no, siento que estoy como que repitiendo y yo la volví a ver porque tú y yo tuvimos una conversación luego la entrevista. Es verdad. Y, brother, yo te tengo que decir una cosa. Tu historia ha ayudado a tanta gente. Yo me encontré con una persona en un lugar y me dijo gracias a la entrevista que le hiciste a Jay Fonseca tengo 30 libras menos. Entonces, no es que ahora somos los superheroes de bajar de peso pero la gente entiende que Molusco y Jay Fonseca y específicamente Jay Fonseca porque el podcast fue para ti el que se abrió fuiste tú. El podcast con Jay Fonseca es el tipo que no habla con nadie, que no profundiza con nadie de su vida personal y me parece genial. Lo hizo con Molusco pero no lo hizo con Molusco. Él lo hizo para la cantidad de gente. Entre y estaba para 400 mil vivos caballos. Tú sabes la gente que se impactó con tu historia y yo creo que hiciste bien aunque lloraste después y eso. Yo creo que hoy yo te pregunto hoy sé que lloraste porque sigues con tu lucha y sigues con tu monstruo porque todo el mundo era un monstruo pero cómo te sientes hoy. O sea, yo te veo como que más... Sí, o sea, logré dejar de Jay Fonseca y también yo sigo usando el medicamento sigo yendo al psiquiatra sigo yendo al psicólogo o sea, el hablar a la iglesia el hablar con el pastor o sea, esa estructura que se creó para ayudarme a entender qué estaba pasando. O sea, yo tenía esta pareja sé que te lo hablé también fuera del aire con quien de repente se mueve a Puerto Rico y yo veo que, mano, o sea, yo debería estar súper feliz, yo debería estar contento, me va mejor que nunca en mi trabajo, o sea, me va mejor que nunca económicamente. Tengo esta chica que me adora, que se muda a Puerto Rico para estar conmigo, deja toda su vida y yo estoy más infeliz que nunca y yo yo me di cuenta de, anda, o sea, y qué es, entonces, qué está pasando, entonces empiezo a ir a la iglesia, empiezo a buscar la ayuda con el psicólogo, la psicóloga, empiezo a buscar ayuda y veo que como que todavía falta, pero, y al revés, o sea, comía más y entonces me escondía para comer y, o sea, pues no quería que ella se quedara en casa porque si se quedaba en casa iba a saber que yo iba a jaltarme a la una de la mañana cuando no pudiera dormir y se me iba a levantar, este, o sea, y veo, y veo que ella está, o sea, está sufriendo, o sea, está sufriendo gente que no lo merece, o sea, mi familia, estoy como que alejándome de todo el mundo porque no quiero ir a las actividades de la familia, pues es que si voy a las actividades de la familia sale el tema de, chico, cuídate, porque esa es otra, morusco, la gente no entiende que hablarte del tema lo que hace es que te mete una puñala en el corazón que te dan ganas de irte a comer, en vez de ayudarte, hablarte del tema, lo que hace es, o sea, si esa persona no se abrió a ti a decirte, yo quiero ayuda, no le estés diciendo que no se coma esto o lo otro, porque al revés, lo que dan ganas es de salir a comer porque ese es su refugio y hoy día lo puedo entender porque busqué ayuda y porque tengo los recursos económicos, o sea, para poder pagar a un psiquiatra, yo voy a psiquiatra cada dos semanas, o sea, yo voy a un psicólogo cada dos semanas, porque para entender qué estaba pasando en mí, que puedo tener... Eso es intensivo. Claro, porque es que yo, tú no, o sea, no puedes ver la luz y dices, pero si yo estoy lleno de lámparas, o sea, yo debería estar feliz, porque soy tan más agradecido con la vida, ¿qué está pasando? Y te das cuenta que es que estás en una tormenta aquí dentro. Hay un libro que de Nicole Lebera que me ayudó mucho también, How to do the work, eso también me fue guiando. ¿Cómo se llama? How to do the work de Nicole Lebera, no lo he visto en español, pero es una joya de libro, porque te explica cómo tu mente tiene un terrorista adentro y empiezas a dudar de ti y es algo que tenemos y es algo que tenemos allá adentro y empiezas a... Por ejemplo, otro día yo iba lloviando y hice un 5K que una amiga me suplicó básicamente que fuera para una causa de ella, de los strokes. Puerto Rico no hay médico para casos de stroke, o sea, si tú tienes un stroke, la situación es bien complicada. Tenemos un amigo en común que el papá le dio un stroke recientemente y fue jodón buscar un doctor que llegara con eso. 5 para 70.000 pacientes de stroke anual, 5 ahí. O sea, estamos hablando de 20.000 operaciones, o sea, 20.000 operaciones por cada uno. Dime, ¿qué ser humano puede operar 20.000 seres humanos anuales? Son 50 operaciones al día. Es una tragedia. Esto es una tragedia. Nada, ok, la cosa es que hablando con, ¿verdad? Sobre, ella me pidió que fuera para, y yo nunca había hecho un 5K yogueando, lo había hecho caminando. Entonces, yo veo que, o sea, yo voy, yo tengo mis relojos y voy chequeándome el tiempo, mi mente, mi cuerpo me decía, dale, tú puedes. mi mente me decía que no. Y yo iba ahí y yo, o sea, y de repente empieza a pasarle a la gente y mi cuerpo dice, sigue, tú puedes, y mi mente decía que no. Al punto es que cuando voy, yo quería, mi meta era hacerlo en menos de 30 minutos, porque yo lo había hecho anteriormente, entre yo guía, caminando mayormente, entre 38, 40. yo hice el 10K, lo hice como en una hora. Bueno, son buenísimo tiempo, una hora en 10K, un paro. Pues yo, yo quería hacerlo en menos de 30 minutos mi 5K. Entonces, este, pero, la mente me ganó y lo hice en 30, 34, pero pude haber hecho en 27 porque pude haber apretado, pero no lo hice porque mi mente me decía, no, porque vas a hacer un papelón al final si terminas caminando al llegar a la meta. ¿Me entiendes? Es como ese terrorista que tenemos dentro, lo tenemos. ¿Cómo controlarlo? Pues de eso trata el libro, por si acaso. Hablas del terrorista y hablas del libro que yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Obviamente no está en español. Sí, venga loco. Pero, pero, narra lo que, lo que, lo que él dice en el libro y yo quiero que tú sepas que yo, con todo y que yo llevo un año y pico ya en el gimnasio, yo todas las mañanas, los primeros 5 a 10 minutos de calentar en mi máquina de cardio, tengo ese fucking terrorista todavía dentro de mí. O sea, lo tengo y cuando es que empiezo a sudar y empiezo a calentar es que el cabrón terrorista se va de vacaciones y no sé qué es y ahí yo cojo control 100% de mí. Yo cojo control 100% y me siento tan distinto, pero los primeros minutos de empezar a hacer ejercicio hay un pensamiento cabrón ahí que te dice no, 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 o sea, y de repente empiezas al vuelta, empiezas a buscar ni que música en Spotify para crear el playlist, cabrón, dale, busca el 500. Si hay algo que tiene Spotify, son 500 playlists para hacer ejercicio, dale play a uno y ya. Papi, yo estoy con la comida y sé lo que dices claramente y eso somos nosotros que ya nosotros tomamos control porque todavía tenemos los monstruos, tomamos control de nuestro físico y de nuestra, pero papi, hay gente allá afuera que no tiene ese control y que tiene ese terrorista en el cerebro dándole vuelta. No, y Moruska, hablando con honestidad, o sea, tenemos los recursos de poder llamar a un médico que nos atienda, o sea, no todo el mundo tiene eso y sé que mi punto aquí es, o sea, y esta me en diablo, cada vez que alguien me dice, no, pues es que se hizo la bariátrica, hizo trampa, o estás tomando Munyaro o Sempi, que son los medicamentos que se están usando hoy día, hicieron trampa. Yo te vi el video que hiciste en Instagram. Mano, en cabrón, ¿qué es lo que deciste? Tú sabes que yo no hablo malo, pero Mano, es que me dijo, o sea, es como que, Mano, yo te voy a escuchar y después yo voy a hablar. Tú sabes, con ese comentario pendejo de que, claro, la bariátrica. O sea, mira, no, 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 es que, es que te soy honesto, es que se nota que hay gente que no tiene idea de lo, de lo sacrificado que es la bariátrica y lo complicado que es todo el proceso, el balón. O sea, yo no puedo creer que los seres humanos seamos tan escoria, que estemos criticando a alguien que está buscando progresar por su salud y cuidarse. O sea, de verdad tú tienes que ser tan mala gente, tan mala leche, de verdad tiene que pasar por tu cerebro. El cómo yo voy a alguien que está buscando echar para adelante y ayudarse, cómo yo voy a destruir a esa persona. Porque es que, esta es una tendencia humana, pero ciertamente aquí, yo creo que como es una olla de grillos, una isla, todos tenemos que, como una cama twin, o sea, todos somos familia de alguna forma, todos nos conocemos de alguna forma y Puerto Rico, todo el mundo se ha acostado con todo el mundo, esto es una cama twin, ¿verdad? Y este país es insactuoso, todo el mundo se conoce, todo el mundo ha tenido, se ha tirado a fulana, me engana a sultana, lo ha tirado o lo que sea, ¿verdad? Pues qué pasa, es una cosa de que yo tengo que ser más que tú, pero no puedo ser más que tú porque lo hago más duro que tú, tengo que ser más que tú porque te logro bajar a ti, o sea, no es que yo logre hacerlo mejor y yo eche para adelante, no, es que yo logre destruirte a ti y tú bajaste y por tanto yo me veo más alto, o sea, yo te puse de rodillas y yo estoy, ah, la linda, so, mi planteamiento es, hermano, los sacrificios, o sea, by the way, y esto también pasa con pacientes que van donde mi endocrinóloga y te digo, son miles y miles de mensajes, pero la cantidad son miles y miles de personas que han ido, de hecho, llegó un punto que se acabaron los medicamentos, pero después te cuento de eso y yo, bueno, me he ganado un peso de esta entrevista, pero nada, después hablamos de eso. Está cabrón. Mi doctor no tiene cita hasta el 2020. Sí, tu doctor va a estar. No, los doctores en Puerto Rico no están en Puerto Rico. Y by the way, debo decirte que yo fui y yo termino no haciéndome la bariátrica, pero fui a tu doctor porque tú me recomendaste y fui donde... Salud a Chinea, doctor Chinea. Salud a Chinea. Este, o sea, y fui a hacer... No intercambio pagué, cabrones. Bueno, pero nada, ok, dicho eso, el planteamiento para mí es, tú primero no sabes, pero además de eso, y aquí va la, aquí, por lo menos para mí, esta es la parte esencial de todo. Tú necesitas, todos necesitamos ayuda de algún lado, de algún modo, pero especialmente, Morusco, y esta parte para mí, de nuevo, internalízala, no hay forma de que no te critiquen. Siempre va a haber alguien que va a buscar la forma de por dónde tratar de tajearte para menospreciarte. Yo no sé qué, qué es. Otros días, no que si ahora se cree lindo y se pone ropa muy apretada. No que si, no, otros días, no que si, este, que si, ahora estoy usando las camisas esas del ejército de Estados Unidos para que, esta camisa, es porque gente, literalmente, me compré, tengo una tendencia de gordo, que cuando algo me gusta como me queda, me compro seis, pues me compré, me la compré la misma camisa en ocho correds diferentes. Esa es mi forma de ser. Es una tendencia de gordo. Es una tendencia de gordo. Cuando nos queda algo bien, de las pocas cosas que nos queda bien, tú compras todo lo que puede tener. Todos los correds diferentes pues te gustó. Y la muchacha que me viste, Raquel Sanabria, que ella escoge la ropa por mí, ella me dice, yeh, estás haciéndolo mal por eso. Exacto. Estás haciendo esto. Y me dice todas estas cosas y me compra. Mi punto es, mano, tienes que enfocarte en ti porque es que, es que por más que tú trates de complacer a los demás, siempre vas a buscar la forma de menospreciar tu logro, de menospreciar tu hecha para adelante. Así que no te pierdas a ti mismo porque perdemos demasiado cuando estamos pendientes a complacer a los demás. Bueno, yo en el caso mío de que sí me atacan muchísimo con la bariátrica es la frase pendeja de con la bariátrica cualquiera y yo siempre invito a la gente, si eso fuera con la bariátrica cualquiera, no. O sea, la estadística del 80% de los que se hace en la bariátrica que vuelven a engordar para atrás como antes o quizás más, pues no existiera. O sea, yo obviamente, pues hablan basado en el desconocimiento y en este país, la gente, los más que opinan en este país son las gente que no tienen, tienen cero conocimiento. Cuando tú haces la bariátrica, automáticamente tu manera de comer que pues cambia. El esófago corre más lento. Comer incluso muchas veces hasta duele al principio. Tú no puedes beber media hora agua, media hora después de comer. Hay un montón de limitaciones que tienen, que llegan a ti. Tú empiezas a rebajar mucho más rápido de lo que empiezas a tonificar, como lo estabas diciendo al principio del podcast. Pues entonces, a mí se me hizo más difícil tonificar porque entonces el ejercicio pues se tarda un poco más en pegar los brazos, ¿no? al final del día si no hay disciplina, si no hay dedicación, tú te puedes hacer 500 bariátricas y no tienes ninguna. ¿Qué ha pasado? Gente que tiene que hacer cero tratado. Sí, así que yo, yo nunca le he hecho caso a los comentarios, yo cojo los comentarios a mi favor para sacar contenido y sacarle punta. Los comentarios de gente que básicamente habla negativo de uno, yo los cojo, no funcionan. A mí me están tirando desde, bueno, desde el 2000. A mí sí me afecta, hermano, a mí de verdad. Yo estamos en el 2021. Creo que por eso lo hacen, porque se dan cuenta que a mí me gustó. ¿Sabes lo que pasa? Es que le hemos comido las nalgas a cada uno de ellos. Desde personas que no creen en nuestro talento, desde personas que creen que no íbamos a poder rebajar, desde personas que pensaban que yo me iba a divorcer qué sé yo, hace cinco años atrás y yo vivo 19 años de casado, desde personas, papi, lo que sea, y a cada uno de esas personas, yo nunca le he parado el comentario, yo sigo aquí, seguimos vigentes, seguimos bien, los programas de nosotros y nosotros físicamente nos sentimos cabrón. De acuerdo, y ahora obviamente tu éxito en redes y en Estados Unidos también, que te felicito. Pero también, toda otra cosa, ¿de verdad divorciarse es un fracaso? O sea, y mala mía, no estoy diciendo esto porque te divorcié, no quiero decir, pero no, pero tengo que entrar en esto brevemente, pues es que también, el ser humano, no es que el ser humano, mano, es que todo tiene un ciclo en la vida y a veces, yo soy una persona tan diferente hoy a la persona que era hace diez años que probablemente si me hubiera casado hace diez años me hubiera divorciado porque soy una persona dramáticamente diferente a quien yo era hace quince años. No estoy diciendo con esto que es bueno divorciarse, no, uno tiene que luchar y echar para adelante y buscar la forma de que la institución de la familia uno le puede echar para adelante y progrese porque quien estuvo ahí en las manos debería estar ahí en las buenas. Pero mi planteamiento es, yo veo tanta gente que hace ese comentario de como que, ah, fracasaste porque, mano, es que la vida es bien gris, o sea, la vida no es blanco o negro y si simplemente llega somos más felices cada uno por su lado vamos a ir a un acuerdo mutuo porque la gente se divorcia y va a una guerra. Yo no creo en eso. Yo creo que deberíamos llegar a una decisión mutua de vamos a separarnos pero vamos a llegar a unos acuerdos de mutua, de mutua, de mutua respeto. Eso es el día. Respeto, perdón. Mi toda la familia se ha ido. ¿No he dado todo? ¿Estás bien? Bajo el contexto que lo digo, obviamente, tira y Daniel, el contexto que lo digo es que toda la vida desde que la gente vio a mi esposa a través de las redes sociales siempre le cuestionaban a ella qué carajo hacías conmigo. Así que bajo ese contexto es el que lo estoy diciendo. ¿Entiendes? Porque... El tipo más exitoso esté para ahí. Si no es el más exitoso es el que viene de abajo. Pero recuerda, recuerda, mi esposa flaquita, flaquita, yo la conocí. Ah, chico. No, 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 pero es eso. Bajo ese contexto lo digo, claro, yo sé quién yo soy, yo no tengo ese problema. Yo no tengo un problema de autoestima, cabrón. Yo sé quién yo soy y pues... Yo siempre jodía nada, mi esposa come vidrio. Al final del día es eso. Pero al final del día es eso. O sea, la gente apostaba tantas cosas negativas en mí y todavía es la hora. Estaba hecho pam, 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 y ahí nosotros estamos sindicalizados en Orlando que hicimos en Tampa y otras emisoras que se van a seguir uniendo. YouTube, pam, pam, dos millones de suscriptores me hice la bariátrica, bajé y estoy tonificando y me va cabrón. Eso es lo que te estoy diciendo, que los comentarios al final del día son mierda. Estamos buscando un acuerdo esteroide estéril. Tú no te vas a operar. De verdad, de verdad, no te vas a operar. O sea, no voy a lograr sacar esto porque necesito sacarle algo a este podcast. Y si no te vas a operar, pues no, o sea, este... Yo no estoy pidiendo que... Mira, espérate. Hoy no, hoy no. Tengo que hablar con un doctor que realmente traté de convencerme. Es que... Es que rajarme de aquí aquí. Pero este es el... No te estoy pidiendo que me lo dejes gratis, pero te pido que no me esperes que esperas hasta 2025, por favor, que a ver, 2023. ¿Qué tan jodido te quedó tu abdomen? ¿Te lo puedo enseñar fuera del aire? No, no, no. Me pido que me lo enseñes, pero... No, no, no. En verdad, la verdad, me he quitado la camisa en la playa, lo cual nunca había hecho en mi vida. Nunca. Yo me la quitaba siempre. No, no, no. No es vergüenza. Salir nuevo en la película que es Jodita 1, la puedes buscar en YouTube. ¿Qué Jodita 1 en YouTube la puedes buscar? Salir nuevo. Este... No, no, no. Sí, yo sé que tú... Tú sabes, tú siempre te has visto bailar, siempre te has visto... No, no, no. Yo siempre te veo esos complejos. Y los tengo. O sea, los sigo teniendo, güey. O sea, ya fui a una boda y todo el mundo bailando y yo... Este... Y esperé a que todo el mundo se fuera tú se bailamos y ahí se es ridículo. Pero nada, o sea, los complejos van a estar ahí. Claro. Mi psicóloga dice que tarda de 3 a 5 años que te vaya la mentalidad de obeso. So, ese es el elefante y yo sigo viéndolo. O sea, yo me veo... Ayer me puse un traje y, por ejemplo, y ese traje me quedaba grande. Y... O sea, yo... O sea, como que... Yo no quiero poner este traje porque yo quiero poner un traje que se vea lo que he bajado. Sí, se nota cabrón porque te veas así con ese traje que parece voy a painting ahora. Este... Por eso, pero mírate esto. Este traje me quedaba bien hace un mes me lo compré ya, o sea, como dos meses y ya... O sea, me quedó un poco grande y me di cuenta de eso de, no, tampoco es... O sea, ¿por qué es show off? Tampoco, o sea, ¿me entiendes? Como que tampoco tiene que ser para tanto y... Pero sí, es la mentalidad de que no me quiero ver gordo en el espejo y me vi gordo y yo sé que me veo gordo en el sentido de que yo soy ancho, o sea, yo no voy a ser nunca un tipo delgado, o sea, este... Yo siempre voy a ser un tipo ancho y... No, pero te ves bien, cabrón, o sea, ahora mismo te ves a otro nivel y bueno, te tengo que agradecer que por fin cambiaste las fotos de background de tu canal de YouTube y de... Sí, sí, eso fue... Eso fue Juan Carlos que es que... Dios mío, cabrón, tenés la del traje gigantón, pero basta ya. Sí, eso fue el equipo de trabajo que ellos me insistían y en Guapo me insistían también, pero vino y siento que se ve hecho guau, o sea, siento que se ve como que, ah, si te pones a cambiar toda la foto, te pones a usar dos trajes adoptados... no, no, yo lo cambio. Yo vamos a cambiar la foto. Esto que ve como, ah, ya lo que he dicho, ay, ya, el más flaquito, el más flaquito. no, ven acá, dentro de los monstruos, has roto dieta, con más bregado... Ah, no, no, y fui hasta Europa y no fui dieta. Vamos a hablarles claro que ese es el primer error que nosotros cometemos, la palabra dieta. Exacto. Pues nosotros, yo por lo menos como de todo. Sí, sí. Yo como de todo, full. Ahorita tú llegaste ahí, yo te voy a comer una bolsita con tranquilo, obviamente con mi tamañito de poquito, pero, o sea, no tengo problema, yo como de todo, pero tú, que ya tú no comes. Mira, la verdad, la verdad es que mi problema nunca fue comer mal, era comer mucha cantidad. O sea, por ejemplo, no hay nada de malo en comerte un hamburger con papitas, por ejemplo, el problema es que yo me comía las papas familiares grandes y cuatro hamburgers. Rico. Exacto, Dios los bendiga. Y, o sea, y de nuevo las papitas porque quizás es lo que estaba de mazo, hay que buscar cambiarlo, por ejemplo, yo decidí, yo no como papá, como berenjena. O sea, me encanta la berenjena, y trato de, pues, por ejemplo, meterle más vegetales, como coliflor. O sea, en mi caso siempre ha sido la cantidad, o sea, en mi caso yo no, a mí siempre me ha gustado, a mí me encanta el brócoli y el coliflor, me encanta, o sea, pero, pero son cosas que, solamente, o sea, requieren eso mismo, requieren la disciplina de, yo voy a seleccionar del menú, en el menú hay de todo, tú seleccionas esto, pero te puedo decir que, y lo vas, pero una vez pruebas, algo, por ejemplo, cada vez que alguien me dice, bórate esto, yo trato de evitarlo, porque una vez tú pruebas, brother, te dan, o sea, te dan el craving de, de go back, este, solo tienes que pasar con las papitas de, de un restaurante que las hacen con peanut butter oil. Ya, pero eso es otro nivel. Peanut butter, o sea, aceite de, sí, 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 aceite de, de maní, y ya tú sabes que eso es el diablo, este, para mí, y, y pues dije que no, tú sabes, no, pero son cosas, o sea, no, no, no me he niego que pueda probarla, pero sí sé que hay cosas que, que son, que son duras para mí de no, de no jaltarme. Ya yo tengo el control, fíjate, ya no, ya, no, ya no, por fin, no puedo volver a engordar mañana, de hecho, o sea, mi, mi struggle, yo cumplo un año ahora, para Acción de Gracias, yo empecé a ir al gimnasio, eh, para Acción de Gracias el año pasado, y la razón por la cual fui en, en Acción de Gracias el año pasado, eh, fue porque, en esa fecha, porque precisamente no quería que llegara en enero, y estar tan desconectado, que no podría, o sea, no pudiera hacer ni, ni, ni 10 push-ups, este, y por eso fue que empecé, o sea, yo empecé en noviembre, antes de Acción de Gracias, y en enero, este, seguí igual de gordo, porque seguía comiendo mal, porque tú sabes que, la gente que nos está viendo, o sea, yo voy dos veces al día de gimnasio, pero por más que tú vayas al gimnasio, si tú, o sea, a mí la gente me dice, no, que es 50-50, no, no, 80-20, 80-20, quizás más, para mí es 90-10, porque es que si tú, o sea, por más que tú te mates en el box de CrossFit, y esto yo lo hago, yo tengo, mira, yo tengo tres cosas con las que me mido, el Aura, el Whoop, y el Apple Watch, y con las tres cosas, más o menos uno sabe las calorías, por más que tú te mates en el gimnasio, por más que te mates, tú rebajas tres el light de bacon, porque tú rebajas más que 400 calorías, o sea, eso, eso es, o sea, tres el light de bacon, y un poquito más, o sea, lo que, o sea, lo que te es, el no entrar a la boca, cosas que, que conlleven un alto contenido calórico, y obviamente, ¿verdad?, de carbohidratos excesivos, que no sean carbohidratos procesables, y eso requiere disciplina, o sea, este, y es bien difícil, o sea, esto es un vicio, molusco, nosotros somos tecatos, o sea, nosotros, nosotros tenemos, nosotros tenemos un, nosotros somos adictos a una droga legal, y, y la gente quizás piensa, o sea, veo y dice, ah, ustedes lo dicen porque tienen recursos, qué sé yo, no gente, yo he rebao otras veces y he vuelto a engordar, tú también, este, y, y, o sea, y los dos, de hecho en un momento, y esto, yo no sé si tú habíamos dicho esto, tú y yo habíamos hecho una competencia, ¿no lo habíamos dicho alguna vez? nunca lo habíamos dicho. Nosotros íbamos a hacer una competencia de los dos para rebajar, pero era, no era por los chavos, era porque queríamos rebajar, para motivarnos, íbamos a, el molusco, este, el molusco versus Jay, y era, este, y tú te acuerdas de eso, que llegamos a hablar de negocios, había auspiciadores, había de todo. Pero no queríamos dejar de comer, es por eso no lo hicimos caballo, o sea, nosotros preferimos no hacer el negocio, pues no. Y eran buenos chavos, y había un montón de cosas que habían montado ya. Y tú y yo estábamos tan bien, ¿sabes? Como ahora, así que, este, había chavos, había auspiciadores, había carros, bueno, nada, déjémoslo ahí. Mira, Jay, vamos a hablar de, vamos a hablar de un poquito de Puerto Rico, qué bueno que estás bien, qué bueno que ya, eh, tú sabes, estamos ahí, y seguimos, ya llevas, vas por un año ahora, yo llevo ya año y pico en el proceso, eh, yo creo que yo nunca había pasado el año, ahí, yo nunca había pasado el año. El estudiante un día me encontró un tío, me dijo, no, a mí te has mantenido, y yo, Dios mío, por fin, gracias a Dios. sí, un proceso difícil, pero mucha disciplina, y, y le metemos en la madre. Ok, vamos a hablar de un buen abuelo de Puerto Rico. Ah, déjame terminar el tema con esto. Si van a un endocrinólogo, si van a un médico, ellos no hacen milagro. Exacto. Es importante que sepan eso. O sea, les digo esto porque, viendo que uno le haga cada vez, me llama por FaceTime. Me dice, Jake, mira, quiero que le digas a, esto pasa bastante. Pasó ayer. no, este, porque la persona se cree que con, enyectarse munyaru o sempit, ya. No, eso no funciona así. Y lo mismo, ¿verdad? El balón o la, o la bariátrica. O sea, requiere disciplina, o sea, requiere trabajo, y no es, o sea, y no es sencillo, o sea, y conlleva tiempo. No es rápido. Molusco, tú te ves así como te ves hoy, te cogí un año y pico. A mí me cogí un año. O sea, esto, y, y mantenerlo requiere, o sea, y le planteo esto porque es importante que ustedes sepan que esto va a coger tiempo. Nada, tenía que decirle eso porque me da pena con alguna gente que dice, ah, llevo un mes, pero me quité. No, un mes, gente, en un mes no te va a dar. Ni dos meses. No, no, no. Ni tres meses. Tengo un pana que hizo la bariátrica recientemente, mi pana, mi hermano, y estaba medio desesperado y yo dije, bro, o sea, tú estuviste 40 años echándole mundón y de repente quieres que, que ah, o sea, no, o sea, eso va a coger tiempo, o sea, así que es importante que estés claro de eso. Nada, nada. Sí, es bien importante y cogerlo con calma. Y yo, mira, yo poco a veces entro el tiempo, no tengo mucho tiempo, pero siempre trato de hablarle a una que otra persona que me pregunta sobre el proceso. Bueno, si no tienes el compromiso y la disciplina, no te la hagas. Cuando tú sientas que la fuerza de voluntad va a llegar a ti, entonces tú rompes con esa vuelta. Nada, dicho eso, punto y aparte, quiero aprovechar el tiempo para ir uno de los temas que tú más dominas, que es la política de Puerto Rico, ¿no? Y lo que está pasando también a nivel del mundo. Hay un par de temas que quiero tocar, el número uno en Brasil, con la situación que pasó recientemente, y número dos Puerto Rico. Decientemente derrogaron lo que es la ley esta de lo de la marihuana y la cantidad de... No la aprobaron. Simplemente no la aprobaron. No está aprobada. Pero era una promesa de campaña. Bueno, mira, Bolsonaro, en Brasil, para mí el verdadero escándalo de ahí es que la humanidad está del cara. De verdad que es que los otros seres humanos... El Amazonas, morusco, era el lugar del mundo, y yo te hablé de esto en uno de los podcasts, este, era el lugar del mundo que daba oxígeno al mundo. Era un lugar... O sea, era... ¿Qué pasa? Lo ponía a respirar. Lo ponía a respirar. No daba oxígeno a nosotros, no daba vida a nosotros, ¿verdad? Que la gente olvidó ese escándalo, por cierto. La gente lo ha olvidado. De repente, es más negocio hacer hamburgers y hacer este steaks que tener árboles. Los árboles no dejan chavos. Dejan oxígeno, no dejan chavos. Que es de las dos más cosas que me importan, ¿verdad? Pues nada, pues ¿qué pasa? Que los agricultores y la gente de allí empezaron a cortar los árboles para sembrar ganado, y sembrar pasto para que los ponen ganados allí, ganadería, y ovejas, y vacas, y hacer este. Y ahora hay una industria del cará enorme, de un montón de granjeros y ganaderos, de leche, de lácteos, y de hamburgers, y de etcétera. Y en Brasil están exportando carne. Pero para poder hacer eso, han tumbado los árboles. Pues ¿qué pasa? Que ahora el pulmón del mundo se convirtió en un lugar que hay más contaminación que lo que produce de oxígeno. O sea, el metano que sale de la caca de las vacas, y de todo el ganado que hay allí, todo ese industria. Los peos que se tiran, literalmente son los peos. Correcto. Empieza a tirar el metano por ahí para arriba, al punto de que, o sea, entendamos que los seres humanos, por tal de coger dinero, o sea, por tal de sacar un billete de esto, hemos estado dispuestos a, ah, por un canto de papel que nosotros decimos que vale cinco dólares. Los seres humanos hemos dicho, pues vamos a quedarnos sin oxígeno. Este, o sea, tremendo. Wow. Pues eso es lo que está pasando allí. Y la gran situación de Jair Bolsonaro, es que él lo ve de una perspectiva, hombre, que cualquiera de nosotros lo vería igual. Yo quiero que mi gente haga dinero y eche para adelante, y si eso lo ve conlleva, pues de oxígeno a otro, pues tengo que darlo yo. Eso tiene una lógica brutal. O sea, dime tú que trabajas en la industria de carro y vendes carro. Tú sabes que eso contamina también. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar de vender carro? Porque yo escucho a la gente, ah, ¿qué brutos somos? Ajá, ¿y tú? ¿Vas a dejar de vender este producto? Por ejemplo, ¿vas a dejar de tener tu restaurante que sabes que contamina y que compra esa carne? Porque casi toda la corned beef, by the way, viene de Brasil, por si acaso. Casi todos los embutidos vienen de allí, by the way. Así que, o sea, los seres humanos somos, ¿verdad? Somos complicados. Porque rápido juzgamos a los demás y no vemos lo que nosotros mismos hacemos. Y el punto es de, o sea, ah, pues mucha gente me dice, oye, ¿por qué tú no das gratis el anuncio para tal o cual cosa? Los otros días un médico me dice, oye, y una pregunta, ¿y cómo es posible que tú cojas planes médicos? Y digo, ¿tú en tu oficina coges planes médicos? Sí, pues deja de cogerlo. Pues el negocio de los medios de comunicación, o es como, yo dije, pues sabes que Walmart va a dejar de vender de ahora en adelante, productos que se vendan, va a vender los que sean ecológicamente amigables. Y va a quebrar Walmart. O sea, este, porque es que es así. O sea, vamos a, de ahora en adelante, a las cuatro de la tarde vamos a dar sin anuncios las noticias. ¿Y quién paga los sueldos? Entonces la gente no lo ve igual, ¿verdad? Yo le digo, yo quiero, yo quiero un sistema de salud universal, pero pues la vida no es así. Pero volviendo atrás, ¿verdad? La vida no es como yo quisiera que sea. Volviendo a Jair Bolsonaro. Pues en Brasil, lo que pasó es bien básico. Pero la gente, Lula da Silva regresó, un tipo procesado por corrupción, ¿verdad? Y tenía un problema de corrupción serio. Regresa porque la verdad es que bajo el gobierno de Bolsonaro, la gente dejó de recibir los beneficios que recibía, ¿verdad? Bajo el gobierno de la Bolsa Familia que recibían en Brasil. Pero sigue en la legislatura. Las elecciones legislativas fueron hace mucho y ganó el partido de Bolsonaro. Así que Bolsonaro pierde él, pero pierde por 1%, o sea, 1 y pico por ciento. Por eso, pierde por 2 millones de votos. Sí. Que es nada. Es nada. Para Brasil es nada. Pero para Brasil, 49% pero es un 50. 50.8. 51% sí. una cosa bien breve. Entonces, prefieren meter a algún tipo que fue corrupto, o que tuvo un escándalo. Sí, sí, o de brecha. El escándalo. O sea, bien complicado. O sea, las opciones de Brasil casi no eran nada. Pero es que lo que pasa es que, no, Molusco, es que la humanidad es más compleja que eso, porque es que, de nuevo, o sea. ¿Qué es menos malo entonces? Es que esa es la decisión que está haciendo. O sea, entonces tú tienes un tipo, Trump va a volver versus Biden. O sea, ¿me entiendes? Esa es la que hay. Entonces, Trump tiene posibilidad de volver. Trump perdió por cuánto? Por un estado. O sea, si Pensilvania o Arizona, ¿ya? O sea, aunque ganara, peleara por los votos. entendamos, Trump va, es muy probable que regrese, y por un estado. Y by the way, esta vez en Arizona, y en Georgia, y a lo mejor en Pensilvania, los que van a estar acá y contar los votos son los republicanos, que son leales a Trump, by the way. Que eso es importante entenderlo. Y eso, verdad, no es lo mismo lo que pasó en el 2020, que ahora en el 2024. ¿Verdad? Veremos a ver. Y por si acaso, el otro candidato si no es Trump, es de Santis, que es baby Trump, que es una criatura de Trump. O sea, de Santis, literalmente, para poder correr para ser gobernador de la Florida, corrió con una estructura de que le pidió a Trump, Trump, endózame, y yo iba a perder, iba a coger una pela terrible, y le dijo, Trump, endózame, y Trump lo endosó, y Florida es Trump country. Así que, ¿verdad? Y gana el Trump de Santis. Así que, hay una posibilidad real. Ahora, la decisión de medio término de la semana que viene, el Partido Republicano debe barrer cómodamente, cómodamente. La Cámara y el Senado, quizás. El Senado está complicado, porque el candidato clave va a ser el candidato Hershey Walker. Hershey Walker era el mejor futbolista americano de la historia, probablemente, de college football. Los que son fanáticos, yo soy bien fan del college football, el tipo, o sea, el George es el Dios, pero, o sea, de ser antiaborto, haberle pagado aborto a un montón de gente, de decir que fue policía, o sea, de sacar un bache como era policía, de decir, el tipo dice que fue agente federal, no fue agente federal, que a mí no va a ser hospitales, pero tiene 45% de electorado. Sí, sí, lo que tú estás queriendo decir con tu análisis desde el principio, que empezamos a hablar de Bolsonaro y específicamente de Brasil, es que el mundo está complicado y que la gente, o sea, la Amazona básicamente este tipo la ha destruido, pero hubo un 49% del país que estaba dispuesto a seguir con el mandato. Y él no es el primero que empezó, él simplemente lo dijo. Pero un crimen ambiental terrible. Sí, sí, pero él dice, la diferencia entre los demás y él, es que los demás decían que la protegían, pero no la protegían, y él decía, mi gente tiene que hacer chavo, me tiene que hacer negocio. Era frontal, era como Trump. Vamos a República Dominicana, mi hermano, cuánto impacto ambiental se ha hecho para hacerle hoteles bonitos en Jamaica, cuánta arena se ha robado para poder hacer las playas más lindas, para que cuando vayas al hotel, incluso ahí en Jamaica, este paz de Dochi, y que la playa se veía bonita, y ahí no había playa, la crearon, pero se robaron la playa de otro sitio, es un crimen ambiental, y eso se hace todos los días, para que Bolsonaro lo hacía en your face, viendo a Donald Trump. Ahora que me mencionas República Dominicana, siempre el tema de turismo entre República Dominicana y Puerto Rico, pues siempre sale a relucir, entonces ahora mismo 23 cruces no menos van a dejar de venir a Puerto Rico. Pero van a seguir yendo allá. Pero van a seguir yendo allá. Gente, yo creo que a veces pienso que es un poco de la manera en que nosotros estamos estructurados, y obviamente nuestro negocio de lo que somos, o sea, somos un territorio estadounidense, no tenemos la flexibilidad para hacer cosas como lo hace República Dominicana, por ejemplo. Pero en República Dominicana ocurren unas cosas, que si ocurren en Puerto Rico, tú sabes que aquí se van a meter todos estos tipos, a los helices molinas de la vida, con un montón de gente, bien, porque no estamos diciendo que lo que hace él está mal, o sea, estamos protegiendo la zona marítima terrestre, pero estamos hablando que en países como República Dominicana hay muchos sectores que estaban abandonados completamente, en el caso de Punta Cana, y como que lo rehicieron, hicieron básicamente este otro país, esta zona de RD, que hay cientos de hoteles, que por cierto, las mejores playas de República Dominicana no están allí, pero básicamente esto... Las playas de Punta Cana no son lindas, no están feísimas. En comparación con las playas que tiene República Dominicana, así que... porque todavía tiene unas playas preciosas, pero no están allí. Pero ellos pueden hacer unas cosas que, por ejemplo, Puerto Rico no puede hacer, desde los primeros hoteles All Inclusive, por ejemplo, desde, pues hermano, desde hacer toda esta zona, ahora mismo están haciendo un sin número de cosas, van a hacer un parque, pero cabroncísimo, como tipo Disney, allá en República Dominicana, entonces pues no, no vamos a competir nunca. Bueno, hay áreas en las que tú puedes competir y tienes que saber que, por ejemplo, yo no voy a competir contra los kenianos en maratón de 40, o sea, de 26.2 yo nunca voy a competir, ¿me entiendes? Hay cosas con las que tú sabes que tú puedes competir, cosas con las que no. Claro. Por ejemplo, República Dominicana, yo sé que no va a poder competir en turismo de ese tipo, porque es que simplemente no es, o sea, un empleado en República Dominicana cobra 200 dólares mensuales trabajando en un motel en Punta Cana. Yo he ido varias veces a Punta Cana y me he rentado un carro para ir por allí, o sea, y la pobreza es extrema, fuera de los hoteles. Sí, se quita. O sea, de que los niños, o sea, sin ropa todavía, o sea, sin zapatos, los adultos, o sea, situación de dormir, o sea, de dormir ha mejorado, pero la pobreza está ahí, bien cerca de los hoteles, donde tú vas allí a disfrutar y pasarla brutal y a darte la vida rico, pobreza, pero extrema, extrema, o sea, pobreza de verdad. Obviamente, hay cosas en las que tú no puedes competir en la vida. Unas cosas, todo un ejemplo, o sea, mucha gente dice, ¿por qué Puerto Rico no produce más alimento, más comida? Yo, ¿tú estás dispuesto a dejar de trabajar en el restaurante o en la tienda de Muro San Juan cobrando 12, 13 pesos la hora para irte a trabajar bajo el sol a 7.25 la hora? Ah, pues paguele más. Ah, ok, ¿tú estás dispuesto a pagar por ese tomate 20 pesos la libra? Pues entonces no se puede pagar más, porque cuando el tomate viene desde Costa Rica, te vale a 5 tomates un peso, si viene de Puerto Rico son 5 tomates 15 pesos. O sea, tienes que decirle, pago a 15 pesos la hora al empleado, me sigue eso. Hay cosas en las que tú no puedes competir. Los países que entendieron eso educaron bien brutal a su gente para convertirlos entonces en ingenieros, en físicos matemáticos y convertirlos en expertos en cosas que donde tú entonces puedes cobrar más y puedes comprarle a los que producen las cosas baratas. Por ejemplo, yo soy Corea del Sur, yo creé la industria más brutal del mundo, de semiconductores, todo lo que va a los chips, que van a los carros, las computadoras y demás. Y yo tengo a la mitad de mi país, una exageración, pero tengo a la mitad de mi país trabajando en creación de tecnología todo el tiempo. Tengo el mejor sistema educativo del mundo. Yo sé que en ERA es que no puedo competir. Yo no puedo competir pagándole miseria a la gente para trabajar en agricultura, pero tengo a los chavos para poder comprar a los demás su agricultura. Y por tanto, pues yo decidí que ese es mi nicho. Y Puerto Rico tiene que empezar a identificar eso mismo, el nicho con N, por si acaso. Así que esas cosas, por ejemplo, Puerto Rico no puede competir en café. ¿Por qué? Porque Guatemala produce, Colombia produce un café ridículamente bueno. Equivalente al de Puerto Rico, ponte que el de Puerto Rico puede ser mejor, porque no tenemos que importarlo y demás. Pero el de Puerto Rico va a costar 20 pesos el saquito, porque recoger café en Puerto Rico es carísimo, versus en Colombia, que es mucho más barato. Si la mano de obra aquí es cara. Es cara. Es muy cara. Pero es que tienes la opción de montarte un avión e irte. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo la opción de trabajar en una tienda a 12, 10 pesos la hora, en bajo aire acondicionado, versus irme a recoger el almud a 5.25, que es lo que me pagan por almud de café, ¿qué yo voy a hacer? Tengo mis dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿Trabajar en una tienda o un restaurante a 15 pesos la hora, en bajo aire acondicionado, o irme a matarme allí a coger mazamorra, cuanto pica pica hay allí en el campo? Es obvio. Eso es evidente. Hay cosas de las que tú sabes que tú no puedes competir, molusco. Hay cosas de las que tú tienes que saber qué tú haces. Tú educas bien brutal a tus recursos humanos, tu capital humano, tú coges a tu gente y las conviertes en expertos en áreas de qué es el futuro. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿por qué nosotros no estamos produciendo al día de hoy baterías de Tesla, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos semiconductores en Puerto Rico? Intel, Samsung. ¿Por qué? Porque ayer yo subí a mis redes sociales, ¿verdad? Un chamaco, Senior, si escribió Senior con I, Senior, como se pronuncia, se escribe Senior, ¿verdad? Estamos graduando un chamaco que no sabe escribir cómo se dice graduando. Entonces, ¿cómo tú puedes competir? Si yo, si en quinto grado en Singapur yo estoy enseñando a un chamaco precálculo, principios de precálculo, y aquí tengo que, o sea, ayer el Centro Médico Molusco, y termino, ayer publicó, yo sé que esto suena duro, porque no todo el mundo va a ser experto, no todo el mundo va a ser físico-matemático, pero ayer Centro Médico Público que tuvo que crear una escuela para adiestrar a los recién graduados que llegan de las universidades para ser enfermeros, porque llegan como enfermeros con un currículo y con un diploma que dice soy enfermero, pero no saben ser enfermeros, no tienen las destrezas, hay que enseñarle. Porque si tú le das, si el médico está operando un ser humano allí y te pide dame esta herramienta, que no sé cómo se llama, en por si acaso, el bisturí, y tú le pasas otro instrumento y él usa el que no es, puede matar a ese ser humano y ese segundo literalmente depende. Pues no saben, hay que enseñarle cosas básicas. O sea, estamos graduando gente por darle un diploma. Recientemente hemos bajado el estándar de los consejos, la legislatura aprobó bajar el estándar de los abogados, básicamente cambiando, eso fue el Tribunal Supremo, se aprobó el que los médicos pasaran una revalida, se está planteando crear una revalida local porque no pasamos los boards federales y para hacer board certified, pues entonces vamos a coger uno local para bajar el estándar, medicina local. O sea, los consejeros profesionales ahora le vamos a quitar la revalida federal para hacer una revalida local. O sea, en otras palabras, bajamos los criterios de la IUPI, antes era el SAT o el College Board, pues ya no. ahora vamos a, o sea, como no conseguimos lograr que nuestra gente procure la excelencia, ah, pues bajamos el estándar. O sea, mañana pronto va a haber aquí, vamos a llegar a una web pública, a una para de, pero tú quieres ser cirujano. O sea, yo sé que lo estoy exagerando, pero entendamos que nosotros estamos creando un país que desgraciadamente no procura la excelencia. Y si tú no buscas la excelencia, O sea, tenemos un país bruto. No, tenemos un país que ha decidido entretenerse, con lo cual hay que hacer, porque la vida no puede ser todo trabajo. Pero no quiere tener conocimientos. Pero no procuramos competir hacia la excelencia, Morusco. Hemos creado un país porque no es un asunto de, te digo, te digo esto, Puerto Rico tuvo crecimiento económico en 1943, a 1973, el más grande del mundo. Puerto Rico era lo que era el equivalente a China hoy en cuanto a crecimiento económico. Esos crecimientos de 10, 12, 13 por ciento, Puerto Rico los tuvo por 30 años. Pero fue porque nuestra gente que iba a pie, papi, mi papá, don Víctor Manuel Fonseca, montañé, iba descalzo, caminaba de 5 a 6 de la mañana descalzo para coger la uva pública para ir al pueblo a estudiar hasta noveno grado y así iban descalzos. Mi mamá iba descalza a la escuela. Hoy día, si no tenemos una uva pública, una uva escolar con aire acondicionado, no, mire, no se puede montar ahí. Pues esa es la generación que estamos creando. Es una generación y mi generación también. Desde que nuestros padres que crearon y construyeron este país con sudor y sacrificio, desgraciadamente ese sudor y sacrificio no se tradujo en pasarle a sus hijos esa misma, ¿verdad? Y nosotros a nuestros hijos, esa misma cuchillo en la boca, esa actitud de yo voy a competir y yo tengo a Puerto Rico en mi pecho cada vez que yo cojo un examen para demostrar de qué está hecho mi país. No tenemos ese concepto, o sea, no tenemos esa ilusión, no tenemos ese sueño de que Puerto Rico puede ser de los top del mundo. Lo vemos en los atletas, en las reinas de belleza, lo vemos en los cantantes y qué bueno y me encantan los cantantes por si acaso y me encantan los atletas y me gusta cada vez que viene alguien a hacerse un tatuaje con Juan Salgado o vienen a donde Rodríguez Terrio o donde donde hagan operarse, gente del resto del mundo. Pero en el futuro, los que más allá de los que ya tenemos, ¿cuántos estamos creando hoy? Yo no veo esa ilusión, ese concepto de cómo yo le inserto a mi gente, cuál es el plan para que mi gente diga este es nuestro plan, yo voy a ser el mejor del mundo en esto, yo voy a competir con este mundo en esto u otro. No lo veo y me preocupa porque cuando eso ocurre entonces aceptamos la mediocridad como un estándar y el resto del mundo no está así. O sea, el resto del mundo está buscando cómo comerte los dulces. Aquí viene gente todos los días, Molusco, de Irlanda, viene gente de otros países del mundo a ver cómo se llevan las pocas empresas que nos quedan para llevárselas para allá. Viene gente aquí a ver cómo yo puedo porque con un sistema eléctrico como el que tenemos, con los costos de hacer negocios que tenemos, Molusco, tú sabes, el otro día hablaba con un dueño en un coffee shop, 9000 pesos mensuales de luz por un coffee shop. ¿Cómo tú puedes competir así? Pues obviamente ahora el huevo te sale, la tortilla sale, 13 pesos, pues sí, pues eso, o cero el negocio. Un amigo, dueño de restaurante, me dice, Jay, quiero abrir, yo digo, mano, ¿por qué tú vas a abrirte un brunch? Porque el tipo tiene un chef de brunch pero brutal. No puedo, Jay, no consigo mesero. Así está, Puerto Rico entero. Hoy día, si tú no consigues, y vamos a hablar con la que hay, si no fuera por nuestros hermanos dominicanos, aquí no habría construcción. Es la verdad, nadie lo dice, pero todo el mundo sabe que esa es la que hay. Tú quieres hacer mejoritas en tu casa. Vamos aquí, es que ella, es la verdad, porque aquí, y por si acaso. Oye, están llegando muchísimos. Para trabajar. Para trabajar. Y sabes qué, cada vez que los deportan, yo digo, están locos, y nos necesitamos aquí, aquí, nos necesitamos aquí. Nos necesitamos que no se vayan para Estados Unidos, eso sí, que no nos estén de trampolín. Hay gente que viene a usar, vamos para Nueva York. Sí, para Nueva York, seguro, y no los culpo, porque va a ganar más. Pero, o sea, vamos a hacer un trato, tú llegas hasta aquí, te quedas, vamos. Pero hay muchos que se quedan. Hay muchos que se quedan. Hay muchos que se quedan. Y honestamente, nos hacen falta. O sea, cada vez que yo escucho a la gente que vienen para acá, o sea, nosotros nos necesitamos, ahora no es para abusar de ellos, es para pagarles lo justo. O sea, yo creo que tú tienes que pagarles lo justo, lo razonable. O sea, que podemos decir, bueno, estoy 100% de acuerdo. Hoy día, ahí, cuando tú vas a las redes sociales, hoy día, tú te das cuenta, en Puerto Rico hay mucha gente brillante. O sea, y que ha querido capacitarse. Obviamente, cuando yo viajo, y sí, yo creo que hay que contar esta anécdota, anécdota mil veces. Siempre que me meto, qué sé yo, en un lugar de medio de comunicación, o estoy haciendo una excursión en algún lugar, que me encuentro alguien que me reconoce, o me identifica como puertorriqueño, me dice, fíjate, la jefa de qué sé yo es, es boricua. O sea, hay muchos puertorriqueños. Obviamente, esas mentes no están aquí en Puerto Rico. Esas mentes, pues, se tienen que ir. Sí, los semillos que están fuera. Sí, los caballos, las mentes puertorriqueñas, duras, están afuera. Hoy día, pero aquí en Puerto Rico, tú te das cuenta, cuando la gente escribe en las redes sociales, no tienen ni la capacidad de tener algo tan sencillo y simple como tener comprensión de lectura. En esos niveles estamos fallando. La gente no sabe ni tener comprensión de lectura para poder analizar e entender un escrito tan siquiera. Peor es que no lo leen, porque una cosa es comprensión, otra cosa es que ni lo leen. Oye, en mis redes sociales, a veces yo tengo, por ejemplo, yo pongo una noticia, corta, porque si hay algo que yo ponga en mi Instagram, es una noticia corta. La persona pregunta abajo, pero ven acá, ¿y en dónde es eso? Cabrón, te dije en el caption, cortito, resumido, porque ese es el formato, porque la gente todos los días lee menos, la gente todos los días quiere prepararse menos y quiere más. Yo te juro que el algoritmo de TikTok, por ejemplo, que ahí hay, by the way, no sé si viste que la FGC está recomendando que se bane de TikTok, porque lo usan los chinos para espionaje. Y ahora Elon Musk va a tirar de nuevo Twitter, va a tirar Vine para competir, porque TikTok es la idea de Vine, ¿verdad? Claro, pero Vine era como 6 segundos. Sí, sí, pero el concepto era el mismo, o sea, la cosa es que lo hicieron, ¿verdad? La embarró y Twitter lo eliminó. Va a ser bien difícil que eliminen TikTok, pero pues. Legalmente lo puedes banear y no puedes bajarlo, o sea, tendrías que hackearlo, pero bueno, este, el punto es que, eh, yo digo, mano, estoy seguro que en China no ponen a la gente a hacer esas estupideces en TikTok, que ponen a la gente a hacer, ¿cómo tú lograr echar para adelante? Y como, porque, y por si acaso, yo no, yo no estoy en guerra contra pasarla bien, al revés, a mí me gusta pasarla bien, pero tiene que haber un balance en la vida, o sea, no todo puede ser vacilón. Eh, y tengo que decirte, Molusco, que a mí me, me, me entristece ver cómo nosotros no tenemos este sueño y aspecto una aspiración a convertir a Puerto Rico en un sitial global. Como país, como gente, hemos perdido esa ilusión y, y yo creo que un país que no sueña no, no puede tener futuro, o sea, entonces, hay un montón de problemas, sí, pero todos los problemas tienen solución si tú le metes la mano, o sea, tú le metes el cuerpo, tú le metes de frente, o sea, tú estás dispuesto a enfrentarlo y yo no noto eso, yo noto que nosotros estamos en las de me voy a un avión y ya, y no los culpo, o sea, al revés, lo comprendo, pero sí siempre pienso en, de alguna forma tendremos, entendemos que, si queremos vivir aquí, tenemos que buscar la manera de cambiar eso. Nuestros políticos dan vergüenza, este, Jay, este, pero hermano, si tú le preguntas a gente de Corea del Sur, te van a decir lo mismo, sí, sí, la gente de Corea del Sur se dan pescosas en la legislatura, no, no, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, yo cuando, es el país más educado del mundo, tú sabes, entiendes, recientemente estuve en Argentina, estaba en Buenos Aires, estaba cenando en este restaurante, me encuentro con un argentino, obvio estoy en Argentina, y empezamos a hablar, y me dice, ¿dónde ustedes son? Y yo, de Puerto Rico, empezamos a hablar, y obviamente siempre sale el tema de política, y empezamos a hablar, y me cuenta las cosas jodidas de Argentina, y yo estaba en un restaurante, y estaba fascinado, por las calles de Buenos Aires, yo estaba en Buenos Aires, yo fascinado con el lugar, mi hija diciéndome, me encantaría vivir aquí, y de repente nos sentamos en este restaurante, donde un tipo básicamente cogió a Buenos Aires, a Argentina como tal, como país, y en media hora desglosó, la cantidad de problemas increíbles que tiene Argentina, el mierdero de gobierno, y yo decía, wow, o sea, esto realmente es una epidemia, esto es la verdadera pandemia, en las malas gobernanzas. Morusco, mira, todos cuando vamos de viaje a otro país, nos van a enseñar, si tú vas a Cuba, en Cuba todo es perfecto, siempre que tú vas a otro país, siempre, tú vas a las zonas turísticas, donde todo está chilling, porque no, ni modo que te vas a ir a ver la necesidad, ¿verdad? Te vas a ir a necesidad, te vas de misionero, porque hay quizás actos, estabas en la zona argentina, claro, Buenos Aires, y tú vas a lo mismo, ¿qué pasa? En el caso de Argentina, para mí siempre es un asunto excepcional, Argentina era la cuarta economía del mundo, hace cuatro generaciones, o sea, era una, o sea, era el país que rivalizaba en América con Estados Unidos, entendamos ese concepto, y hoy día el dólar allí es, entonces tú ya es con un dólar, ¿verdad? El problema de su moneda es tan grave, que básicamente si tú le pagas a alguien con dólar, o sea, si tú le dices a alguien, te voy a pagar en dólares, te hago lo que tú quieras, básicamente, y es, o sea, a ese nivel de mala gobernanza ha sido Argentina, o sea, Argentina era de los cinco países más ricos del mundo, hace 100 años. Yo fui a un restaurante en Argentina, cinco estrellas, o sea, el día, la estrella Michelin, o sea, fui a este lugar impresionante, en Buenos Aires, con seis, siete personas, aperitivos, botellas de vino, sopitas, que si lo otro, que si postres, platos brutales para todos, 83 dólares con propinas. Sí, aquí es un coffee shop, eso es un café, eso es un latte, de seis onzas aquí en PR. Digo, y si te vas a Tokio en Japón, olvídate, y, o sea, porque obviamente la inflación depende de todos sitios, ¿no? Y el costo de vida, pero, pero, pero sí, o sea, sí, o sea, yo fui a ese restaurante de estrella Michelin, en Italia, y en España, o sea, bueno, no es por nada, pero yo he pagado en Puerto Rico, en un, en un, ¿sabes?, chinchorro malo, este, más que lo que me costó en estrella Michelin, y no estoy exagerando, o sea, yo sé lo que me estás diciendo, o sea, tú, tú puedes ir a restaurantes en otros países del mundo, el costo de vida de Puerto Rico es, es, es bien caro, Puerto Rico es bien costoso, y no es culpa de los negocios, es que el costo de hacer negocios aquí es bien caro, o sea, si tú vas a un negocio, yo te lo garantizo, todo negocio quiere venderte al menor precio posible, la mejor experiencia posible, porque quieren que tú vuelvas, porque el negocio no es venderte una vez, el negocio es venderte muchas veces, o sea, el negocio es que tú regreses, y que te empieces con mi negocio, claro, porque si tú vas a un restaurante una sola vez, el negocio no logró el propósito, es que tú, word of mouth, sigues diciendo a otra gente, buenísimo, buenísimo, si no el negocio va a quedar, ¿tú has conocido a Pedro Pierluis en persona? ¿Lo has compartido con él? No he compartido con Mupana, pero he compartido, sí, o sea, lo conozco, he hablado con él, pero es nuestro gobernador para la gente grande de Puerto Rico, sí, es nuestro gobernador, tristemente, ¿no? un gobernador que ganó con un 30 y qué por ciento, 33 por ciento, ese sistema electoral de Puerto Rico, sí, él gana, el que más votos saque, aunque, Brasil ganó a una segunda vuelta, a una segunda vuelta, 51 por ciento, porque así es que se supone que se haga esa vuelta, y aquí se está proponiendo eso, pero no hay para que eso pase, pero es que tiene que haber, papi, tiene que haber voluntad, porque no hay voluntad, pero para nada, porque aquí somos los únicos que pretendiendo, haciendo lo mismo, tener resultados distintos, y tú no puedes pretender resultados distintos, haciendo la misma mierda, y botando por las mismas basuras de siempre, dame, tengo un poco de tiempo, ya me tengo que ir, estoy grabando esto, está bien tarde, sí, estoy grabando esto, es la 1 y 18, hora de Puerto Rico, a la tarde yo entro a las 12 radio, PR, pero no me importa, porque la conversación está buena, y Puerto Rico me importa, de claro, me salga a estar bien boring, yo creo que se está bien cabrón, a todo el mundo, tú estás bien cabrón, ven acá, Pedro Pierluisi, obviamente tú le has mandado mucho fuego a Pedro Pierluisi, yo también, obviamente yo no, yo trato de hablar, de política lo menos posible, porque en estos días, porque realmente me consume demasiado, obviamente en momentos distintos, siempre te voy a meter el fuego, pero no era tanto como antes, este es tu trabajo, tú eres analista político, Pedro Pierluisi, ¿cómo tú catalogas a este gobernador que nosotros tenemos? Yo, ya lo, precisamente me están llamando para decirme que es justo y tal, este, mira, yo creo que el gobierno de Pierluisi tiene un defecto que en mi opinión es el peor defecto por tener un político, y es que quiera aparentar que todo está bien y que él esté en control cuando realmente nada está pasando y no hay tal control, y eso es terrible porque a uno que está acá, ahora es que viene, ahora es que viene, ahora es que viene, ahora es que van a llegar los fondos, fíjate, ahora los fondos se van a distribuir, se llega a un punto y que mira, o sea, es como que, eso para mí es problema de Pierluisi, es que se habla como si estuviera ejecutándose, pero no ves cambio, no ves nada, y esa es mi impresión, mi impresión es que hasta ahora ha sido un gobierno de buchiteo, de, de, tú sabes, de, es como, por ahí viene, por ahí viene, está llegando, está llegando, y no acaba de pasar nada, aparentemente, ahora, Biden va a soltar, porque obviamente llegar a los midterms, y necesita el voto de puertorriqueño en la Florida y en Pensilvania, Puerto Rico y Pensilvania, en Puerto Rico, el voto de puertorriqueño en Florida y Pensilvania, decide las elecciones de Estados Unidos, eso es así, o sea, si el puertorriqueño vote en bloque, ahí hay 49 votos del Congreso Electoral, o sea, no, no hay, o sea, entre esos dos estados, tú resolves, porque son los dos swing states grandes, o sea, los, hay, otros estados que son swing states que pueden cambiar de un partido al otro, pero esos son los dos estados que son grandes, o sea, hay 50 votos del Congreso Electoral, en Estados Unidos para tu vida de la presidencia, te generan 270 votos del Congreso Electoral, hay 50, y 50 de los que cambian, porque California va a ser demócrata, New York va a ser demócrata, Texas va a ser republicano, eso puede cambiar, o sea, esos estados no van a cambiar, esos estados son así, pero esos estados que sí están dispuestos a cambiar, Florida y Pensilvania son claves, así que, por eso es que el Allentown, que es la zona de los boricos en Pensilvania, este, hay un montón de puertorriqueños, y hay una zona bien cerca de dominicano, bien fuerte, así que, tú tienes, o sea, tú, tú puedes hacer un buen negocio, y yo ahí digo, después hablamos de eso, pero hay, o sea, hay, de verdad, o sea, es posible que empiece a soltarse los fondos, porque el voto puertorriqueño, de nuevo, va a ser clave, pero tenemos que actuar en bloque, si nos ayuda, volcamos en bloque cortivo, aunque sea de republicano, voto de morada, y si soy de morada, voto republicano, si tú me ayudaste, o sea, ese es el flow, si logramos esa, la unidad del pueblo puertorriqueño en la diáspora, es meter miedo, es terror, lo que da políticamente, es un poder político enorme, pero pues, habría que actuar de esa forma, no dividirnos, se ha demostrado, que ha habido elecciones donde nos hemos dividido, por ejemplo, el ex gobernador de la Florida, que hoy día es senador, logró dividir el voto puertorriqueño bastante, Rick Scott, y Marco Rubio, logró dividir bastante el voto puertorriqueño. Entonces, Pedro P. Luis, se supone que ahora, le suelten los fondos, para que haga algo, no sé absolutamente nada, la Cámara y el Senado también, no se ve luz al final del camino, son las mismas batas, yo no veo ningún político, que te diga, Manu, o sea, Rodríguez Bebé, sí, veo que tiene hambre, sabía que le ibas a mencionar nada. No, pero en serio, a mí me parece que es una mujer, mega brillante, que tiene los pantalones para hacer frente a quien sea, y hablar como es, no lo mencioné por más nada, obviamente, porque de lo poco que veo, ¿entiendes? De lo poco que veo. No, Joan Rodríguez Bebé es mi amiga, y es un ser humano excepcional, y creo en ella, como ser humano, tengo mis diferencias, pero en la inmensación de las cosas, estoy de acuerdo con ella, o respeto mucho, mucho su criterio, y creo que es ese up and coming star, del bando conservador, que fue lugar o para el bando liberal, obviamente con su responsabilidad de diferencia, ¿verdad? Sí creo que ella no va a correr para la gobernación. Por si acaso, por el full disclosure, ¿verdad? Todo el mundo sabe la relación de ella y mía, o sea, hizo un podcast conmigo, trabajamos juntos, estudiamos juntos en la escuela de derechos. El hecho de que ella esté dispuesta a ser senadora, para mí es bien impresionante, o sea, porque ella es alguien muy, muy, muy privada, y muy de familia, o sea, su familia es una familia hermosa, o sea, una familia bella, de estas familias bien unidas, que van a la iglesia juntos todo el tiempo, van a almorzar juntos todo el tiempo, su hermano es monja, bueno, en fin, o sea, son gente bien excepcional, y tienen ideas con las que, de nuevo, tú puedes estar a favor o en contra, pero, pero, respetas, tú sabes, y creo que ella es ese up and coming star, pero no creo que va a correr para la gobernación, y por tanto, pues, de nuevo, va a haber, es posible que la alianza que ocurra de Juan del Mau y el movimiento Víctora Ciudadana, con, con obviamente, Manuel Natal, esa alianza está, está pujando, o sea, esa alianza tiene fuerza política, tiene mucha fuerza política, tiene fuerza política, tiene fuerza política, o sea, mucho, es, es tanto que si tú ves el PNP y el Partido Popular, la han tirado a matar, este, y ahí te das cuenta de cuánta, o sea, cuánta fuerza política tienen. Yo al final del día, soy de los que pienso que, ya, nosotros estamos bien abajo con esta porquería de políticos, siempre hay uno que otro que realmente son gente buena, pero lamentablemente no se sienten, entiende, porque hay tanta basura. Yo creo que el problema es que no hay plan, y se nota. Tú puedes diferir, por ejemplo, de nuevo, tú puedes diferir de Ana Rodríguez Pepe, pero no puedes decir que no sabes quién es ella, hacia dónde va y cuáles son sus ideas, tú puedes diferir de Juan del Mau, pero no puedes decir que no sabes quién es él, que él piensa y para dónde va, o sea, son gente que, los que han gobernado Puerto Rico recientemente, dime. No tienen plan. ¿Cuál es el plan? No hay ideas. Hablan de plan, pero ¿dónde ha estado la ejecución de ese plan? O sea, no ves, no ves que el país no tiene una ruta, sientes que estamos a la deriva. O sea, que Juan del Mau y Manuel Natal, si hacen esta unión entre Victoria Ciudadana y el PIB, ¿tendrían realmente posibilidades para ganar las elecciones? Tienen posibilidades, porque recuerda que el país se ganó con 33% la pasada vez. Lo que pasa es, Molusco, esto voy a decir esto, si siguen esta división, esta pelea, el PNP barre otra vez, porque, o barre ahora, porque el PNP, el partido no presista, el partido de gobierno actual, el gobernador. No se olviden que Jennifer González ha ganado con un 50%, creo que más. Sí, 40 y pico, pero en el caso del gobernador, tiene una figura llamada Edwin Mundo. Edwin Mundo, o sea, ellos entiendan que ellos ganan las elecciones o pierden, y el día después hay reuniones igual. O sea, eso es una máquina electoral de 15,448 funcionarios de colegio. Escucha ese número que estoy dando, que ya eso está asistado, esa gente está set para ir a contar los votos, para ir a buscar, para reclusar los votos, para asegurarse de que, ¿me entiendes? ¿Sabes? De que a mí no me tumban uno, y te puedo tumbar uno, o sea, la gente va a enterar. Bajito. Bajito que se ofenden. Sí, Bajito que se ofenden. Y, o sea, esto, hay que entender, que esto es una maquinaria electoral, súper, súper adiestrada. Tú no puedes ir allí, mientras alguien tiene una AK-47 con un BB-Gun, o sea, y Edwin Mundo tiene su equipo electoral, y entonces la gente, ¡Ah, eso es trampa! No, no es trampa. Esto tiene una estructura electoral, bien aceitada. La talencia tiene que tener una estructura electoral, si no... Si no, no hay forma de tú ganar. O sea, hay que entender, que hay un montón de gente que no quería votar por Pierluisi, pero si va, pero no fueron a votar por Pierluisi. Fue que la líder de barrio, del barrio Jaguar, la presidenta de los jóvenes progresistas, fue allí, y le tocó la, mire doña Margot, para que vote, mire, para que venga aquí. Yo no puedo dejar a mi vecinita, que me ayudó los otros días, arrollar. O sea, no es que votan por Pierluisi, es que votan por la estructura, que fue y me tocó la ventana, y me llamó, y me dice, y esa gente sabe, esos líderes de barrio, yo te aseguro, me loco saben, dónde vive fulana, quiénes son los encamados, cuánto votan, a qué hora votan, todo ese tipo de información lo saben, y esa es la gente que logra movilizar electoralmente. Que votan por la estructura que nos quebró, que votan por la estructura que realmente nos saquea, que votan por la estructura que realmente te miente, con una falsa estadidad, que votan por la estructura que realmente no le importa tu porvenir, no le importa hacer salud, no le importa la educación, no le importa la seguridad, no le importa nada, y por esa es la estructura que tú quieres seguir votando, y realmente es más pena. no, es que no funciona así no funciona así esa persona no dice, yo quiero que me roben voy a votar por ti ¿quién me va a ayudar a mí? porque yo sé que lo que la gente piensa es todos van a robar, pues yo quiero que ¿quién me va a ayudar a mí? porque si van a robar esa es una mentalidad equivocada está bien, pero sí, no estoy diciendo que está pero mi punto es que en ese lo que pasó con Bolsonaro y Lula es lo mismo, o sea, ¿quién me va a ayudar a mí? no es, nadie está pensando hoy día, desgraciadamente exacto, eso mismo, nadie está pensando en las palabras de John F. Kennedy, no es que tu país va a ser por ti es que tú vas a ser por tu país, esa es la mentalidad que echa a todos para adelante esa mentalidad, la humanidad el populismo se ha encargado de matarla que yo saco de aquí, que tú me vas a dar a mí para yo poder darte a ti y ese sistema es un sistema que quiebra países porque tú le empiezas te voy a dar un ejemplo, mucha gente me pregunta y termino con esta ¿cómo quebramos la autoridad de energía eléctrica? un monopolio, que bruto somos no gente, quebrar un monopolio es bien fácil súper fácil ¿qué tú haces? le metes subsidios la gente de los residenciales no paga o paga una tarifa mínima de vez de lo que consume esa es la verdad la gente que coge algún tipo de otro subsidio iglesias y otros plus tampoco, tienen unos subsidios los hoteles, subsidios subsidios para todo el mundo todo el mundo, un montón de subsidios ¿verdad? pero no puedes subir mucho la luz porque si subes mucho la luz pierdo las elecciones así que el gobierno dejó de pagar por ejemplo el mismo gobierno la educación dejó de pagar la luz pues ¿qué pasó? vino la gente de la luz de energía eléctrica y no le cortaba la luz a Centro Médico obviamente como lo va a acordar así que el gobierno empezó a acumular una deuda de 900 millones de pesos hay un montón de subsidios o sea, no le puedo cobrar a un montón de gente no puedo subir mucho la luz tampoco a los demás que me quedan tampoco se le puede cortar al gobierno ¿qué yo hago? cojo prestado porque si no puedo subir la factura para recobrar lo que los demás no me pagan porque si subo mucho la factura pierdo las elecciones pero tampoco puedo ir a cobrar al gobierno y cortarle a la escuela o a Centro Médico o al sistema de salud del país no le puedo cortar tampoco pues ¿qué yo hago? cojo un préstamo y mientras me prestaron chévere un día dejaron de prestarnos y ese día colapsó el sistema quebré un monopolio bien sencillo fue bien fácil junté el hambre con las ganas de comer o sea tenía un sistema en el país donde le dio un subsidio a un montón de gente no le cortó la luz al gobierno me crea un montón de deudas cojo prestado y llegó un día que nadie más me prestó pues quebré o sea así es tan sencillo como eso cuando tú en vez de tomar decisiones basado en la realidad económica y fiscal tomas decisiones basado en la política pues eso es lo que ocurre y ahí y mientras dura todo el mundo está contento ¿cómo? mientras dura todo el mundo está contento claro hasta que colapsa ¿cómo vamos? así es triste vamos para adelante gracias por estar conmigo aquí siempre mínimo una vez al mes mes y medio siempre nos vemos acá en Molusco TV y siempre son siempre es bueno escucharte analizar la política de nuestro país de una manera como es en Arrolla Bichuela y pues duro directo así que gracias eso es lo mejor me alegra verte bien con salud después me invita vamos a entrenar un día aunque tú haces crossfit yo hago también yo hago otra cosa no yo hago lo que tú quieras que es ridículo que lindo Jay Fonseca señoras y señores en Molusco TV la bestia ven acá a la última vez que hablamos me habían dicho que ibas a hacer grandes cambios este deja la radio o la televisión estamos en ese proceso pero si hay cambios pronto pronto me escuchará en más tiempo yo espero que sea menos porque imagina muy bien J Fonseca con nosotros acá en Molusco TV suscríbete a este canal de YouTube comparte este contenido si te das like me ayudas al algoritmo de YouTube para que obviamente pueda llegar a más personas siempre es bueno que conversaciones como esta lleguen a más personas acá en este canal Molusco TV en la casa desde PR Zumba ¡Gracias!